La iglesia es la que siempre está preocupada porque haya un entendimiento y un proceso de paz, en este caso, en nuestra nación, en nuestro pueblo, siempre estamos dispuestos, sabemos que la iglesia busca el bien de todos, ¿verdad? Ahí estamos dispuestos, creo que ojalá es que se dé esa iniciativa para nosotros colaborar con mediadores. Si pretende convocar a un diálogo, lo que tiene que hacer es liberar a todas las presas y los presos políticos, cesar la represión, permitir el retorno seguro de todos los exiliados. Si no cumple eso, pues ¿quién le va a creer a Daniel Ortega? Una dictadura como la de Daniel Ortega, de nada sirve mandarle mensajes. O sea, yo solo espero, espero de que comprenda que Nicaragua no puede estar aislada, que los nicaragüenses vamos a salir adelante y vamos a seguir presionando. Y en algún momento, espero más temprano que tarde, él va a tener que dejar el poder. Gracias. 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 Gracias.